El legendario Mick Jagger, líder de los no menos legendarios Rolling Stones, llega este 30 de julio a 78 años de una vida dedicada a ser uno de los más grandes emblemas del rock, manteniéndose vigente hasta nuestras fechas. La carrera musical del introvertido y estudiante ejemplar Jagger, nacido en Londres, fue de la mano con su amistad con Keith Richards, guitarra principal de los Stones, formando una dupla de amor-odio que ha dado grandes éxitos que perduraran por generaciones. Mick Jagger siempre ha estado envuelto en la polémica por la manera en la que ha llevado su carrera, pero algo que se debe tener en cuenta es que este chico malo del rock siempre tuvo una visión futurista de la música, lo que lo mantiene vigente hasta nuestros días. Y es que en una Inglaterra dominada por The Beatles, los Rolling Stones con Jagger al frente se colocaron como la contraparte rebelde y desaliñada del cuarteto de Liverpool. Incluso, Jagger no tiene enfado en presumir que mientras los Beagles se separaban, los Stones seguían creciendo musicalmente. Mick Jagger intentó algunos proyectos en solitario que gozaron de cierto éxito, pero es una realidad que ningún fanático del rock puede entender a los Rolling Stones sin Jagger y a Mick sin los Stones, quedando como una página inmortal en el mundo musical. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.